jóvenes atenienses y siete jóvenes de Megere, que eran enviados al laberinto para ser devorados por el minotauro. Teseo se ofreció como voluntario para ser uno de los jóvenes atenienses, y cuando llegó a Creta, se enamoró de Ariadna, la hija del rey. Ariadna le dio un hilo para que lo siguiera en el laberinto y una espada para que matara al minotauro. Teseo siguió el hilo y logró matar al minotauro, liberando a los jóvenes. Después de su victoria sobre el minotauro, Teseo regresó a Atenas, donde se convirtió en un héroe muy querido por el pueblo. Egeo lo reconoció como su hijo y lo nombró su heredero. Pero Teseo no era un héroe.